Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un saludo a Selvin desde la casa de mi queridísimo Leonardo Barrios. Hoy vamos a hacer el Whisper Challenge y quiero mostrárselos por aquí. Ahí anda. Él está comenzando en YouTube y estamos degustando acá de algo chapín. Bueno, ya casi se está terminando porque la primera parte de estos videos está en su canal. Acá arribita en una esquinita o por acá, les voy a dejar para que vayan al canal directamente de él y puedan ver la primera parte, esta es la segunda parte, así que Leonardo, unas palabras para mi canal de YouTube. Denle like a este queridísimo canal de mi amigo, ¿vale? Suscríbanse a su canal, ayúdenlo a crecer, ¿vale? Y bueno, suscríbanse a mi canal también, por favor, se los pido mucho, quiero... No sé, tal vez... Quiero pegar en la radio. Yo quiero tal vez, por ahorita empezando, quiero llegar a 100 suscriptores. Sí, ayudémoslo con sus primeros 100 suscriptores. Bueno, ahorita creo que tengo tres suscriptores, ¿vale? Yo soy suscriptor de este canal. Y vale, quiero que se... que se suscriban a mi canal, denle like, al igual que... Activen la campanita y al igual que el canal de aquí de mi amigo Sergi. Bueno amigos, y sin más cosas y más preámbulos, vamos allá. Ponme la mano aquí, Catalina, que la tengo fría. ¡Vos estás hartando, va! Aquí tenemos ya nuestros audífonos respectivos. Y como yo soy el dueño del canal, entonces me toca que... Leonardo va a decir, vaya, quítate esto. ¡No me la, no! Tengo frío. Bueno, me toca... Tiene que hacer una frase y yo la tengo que entender, pero esto tiene un montón de volumen. Y no se escucha nada, acá encerrado. Espérate, güey. ¿Qué? Voy a presentar. No, ahí sí, sí, sí. ¿De quién vas? Dale, pues. Niña, otega tú. Agua de chucho. No, oye, estábamos tomando. Yo creo que ustedes, como te platico, ya conocen esta bebida, pero quitamos la marca porque no nos patrocinan aún, así que... Patrocínenme. Ya dos quetzales, así que... Ya dos quetzales, madre. Bueno, ya. A la una, a las dos y a las tres. Ahí está. Hola. Quiero llegar a cien suscriptores. Quiero tener acceso simbólico. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Quiero llegar a mis cien suscriptores. Es que vos haces... Habla así recto. Quiero llegar a mis cien suscriptores. Quiero... Quiero tragar... Mostachos. No. No. Quiero... Lle... Quiero... Ajá. Llegar... Quiero tener grandes... No. Quiero llegar... 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 A cien suscriptores. Quiero llegar... Quiero escalar... Asensio. Ajá. Quiero... Quiero... Llegar... Escalar... Llegar... Quiero escalar... Quiero llegar... Ajá. Ajá. Quiero llegar... Cien suscriptores. Quiero llegar... Quiero llegar... A les... No. Quiero llegar... A cien suscriptores. Quiero llegar... A seis... Suscriptores. No. Quiero llegar... A cien suscriptores. Quiero llegar... A ver suscriptores. Quiero llegar... A cien suscriptores. Quiero llegar... A cien. Ajá. Suscriptores No mames, esto suena a esto Suena a esto bien, no, la verdad suenan bien Y pues nada, hoy te toca a vos Yo tengo Yo tengo acceso a esta madre ¿Me va a tragar? Hoy le va a tocar un palo a este muchacho ¿O qué? Tengo un palo para pegarte Comparto para pegarte Tengo un palo para pegarte Vengo para pegarte No mames, no Tengo, mirame pues Tengo un palo para pegarte Voy a comer para pegarte Tengo un palo para pegarte Yo parto para pegarte Yo parto, parto No Yo comparto Tengo Tengo ¿Cuál es que no se escucha? Tengo Yo tengo Un palo Un pato Palo 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 Plato No, un palo Látigo Yo tengo 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 un palo Tengo un palo Tengo un palo para pegarte Tengo un palo para pegarte Ah, no tengo un palo para pegarte Sí, 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 sí Sí Tengo un palo para pegarte A la gana Tengo un plato Le toca, le toca Degustar de los chapín No, y pues si están buenos Ay, no, no, no Bueno, en su En su canal Pues está comenzando Vamos, entonces apoyémoslo La verdad, este Whisper Challenge Se lo vimos a Auronplay Gracias a ustedes que apoyan en el canal Gracias porque están apoyando Tamalito de Elote también Acá abajo les voy a dejar Tamalito de Elote Y en las pantallas Todo ha sido el drum Todo ha sido el drum final En las pantallas finales también se lo vamos a dejar Así que pues De Guatemala para todo el mundo salen Miel de gato Miel de gato Qué asco Me toca la segunda ronda mía Bueno amigos Ahorita no escucho nada Y vamos a ver qué dice Leonardo Ya deja de comer Ya Va pues ya La compañía más pesada La compañía más pesada La compañía más pesada Tamalito de Elote Tamalito de Elote El carro Está bonito El gato está bonito No, el gato, el parro está bonito El árbol está bonito El carro está bonito El carro, el carro está bonito Ah, estaba fácil, estaba paja Estaba paja, muy paja Pero igual te toca Tengo acceso a mis deliciosos Viendole los testículos al gato Gritas al gato, perro Va pues, ponételos y vas a escuchar Bueno, esta va a estar buena Ustedes solo van a ver a barrios parir enanos Ya, gato de tu madre Los voy a guardar aquí como mi vida ¿Está listo? El Real Madrid es de España Vaya, el Real es de espada España ¿Sí me viste, va? No, Real sí es Tano Va, Real ¿Qué significa Real? ¿Real de espada dijiste vos? El Real Madrid es de España Ahora, decí otra Va Mi mamá está con mi papá No, muy largos Maje, eso está fácil ¿Qué decía? No, esto es fácil Va, dale, vemos Mi mamá está con mi papá Mi mamá está en mi casa Con mi papá Sí, sí, cabal Mi mamá está con mi papá No, es que vos cabal Cuando dijiste así Me entendiste Mamá No dijiste así No, mamá y papá Ajá, dijiste las veces mamá Ajá Bueno, jóvenes Gracias por pasar a este canal Maravilloso canal Suscríbanse al canal de Leonardo Barrios Del Borussia Dortmund El, 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 el Vienes de allá No, eso dolió Pero bueno, hasta la próxima amigos Y con permiso Bye Ya, güey Vamos allá